¿Cómo saber si un iPhone está bloqueado por iCloud? La nube de Apple, llamada por la compañía iCloud, se utiliza para muchas cosas más que una nube tradicional. Apple guarda en iCloud mucha información sobre nosotros como fotos, contraseñas, calendarios y muchas otras opciones, como la capacidad de bloquear remotamente uno de nuestros dispositivos. Bloquear un dispositivo como un iPhone o un iPad por iCloud es algo relativamente sencillo que se puede realizar por diversos motivos. Vamos a analizar por qué alguien podría bloquear un iPhone por iCloud y cómo saber si un dispositivo de Apple está bloqueado con esta herramienta. Primero que todo, ¿qué es iCloud? Apple presentó su renovado servicio en la nube, iCloud, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores celebrada el 6 de junio de 2011. El nuevo servicio sustituía al antiguo móvil me da a todos los usuarios de Apple un espacio en los servidores de la compañía de 5 GB que pueden utilizar para lo que quieran. Estos 5 GB de datos se utilizan para guardar copias de seguridad de tus dispositivos, para poder guardar datos de aplicaciones o para subir directamente los archivos que deseemos. Si necesitamos más espacio de almacenamiento, Apple nos da la opción de mejorarlo mediante una suscripción mensual. Pero además de todo esto, Apple introdujo una herramienta dentro de iCloud llamada Buscar mi iPhone, o Find my iPhone si lo escribimos en inglés. Gracias a esta opción iCloud nos permite rastrear la ubicación del iPhone, iPod Touch o iPad, mostrar la ubicación aproximada en un mapa, mostrar un mensaje o emitir un sonido en el dispositivo, borrar su contenido y bloquearlo de forma remota. ¿Por qué bloquear un iPhone por iCloud? La principal razón que nos puede llevar a bloquear un iPhone, o cualquier otro dispositivo iOS, por iCloud es porque lo hayamos perdido o nos lo hayan robado. De esta forma nos aseguramos que los ladrones no pueden acceder a él ni desbloquearlo de ninguna manera. Es una forma de proteger nuestros datos, nuestras fotos y de aumentar las posibilidades de que nos lo devuelvan. Si los ladrones, o alguien que se encuentra tu iPhone, no pueden hacer nada con él es mucho más probable que se lo devuelvan a su legítimo dueño haciendo que lo encuentres gracias a Buscar mi iPhone. Bloquear un iPhone por iCloud es muy sencillo. Nos dirigimos hasta la web de Apple de iCloud. Introducimos nuestra identificación de Apple pulsamos en Buscar. Pulsamos en el iPhone y después en la i. Hacemos clic en modo perdido y rellenamos los datos de contacto. Además el bloqueo del iPhone por iCloud es algo reversible, si has perdido el dispositivo y lo consigues encontrar, gracias a las herramientas que Apple ofrece, podrás desbloquear el iPhone bloqueado por iCloud con tu contraseña de la identificación de Apple. ¿Qué pasa si un iPhone está bloqueado por iCloud? Cuando un dispositivo iOS se encuentra bloqueado por iCloud se convierte en algo totalmente inútil. Al principio era posible desbloquear un iPhone bloqueado por iCloud restaurando el software, pero desde hace unos años esto resulta inútil. Aunque alguien encuentre nuestro iPhone intente desbloquearlo, para poder utilizarlo deberá introducir tu email y contraseña de Apple. Sin estos dos datos el iPhone o iPad bloqueado por iCloud no funcionará ni podrás acceder a ninguna aplicación o función del dispositivo. Desbloquear un iPhone con bloqueo de iCloud no es una tarea sencilla y, aunque hay webs que dicen poder hacerlo, yo no me fiaría de ellas. El iPhone solo lo debe desbloquear su dueño, por lo que si te has encontrado un iPhone bloqueado lo mejor es ponerse en contacto con él. ¿Cómo comprobar si un iPhone está bloqueado por iCloud? El mercado de segunda mano es un lugar en el que al día se compran miles de iPhone y es una forma de conseguir un dispositivo de Apple a un precio mucho más asequible, o una forma de adquirirlo si todavía no se vende en tu país. Sin embargo, siempre puedes tener la duda de si te están engañando y en realidad te están vendiendo un dispositivo bloqueado por iCloud. Afortunadamente existen herramientas que te permiten saber si un iPhone está bloqueado muy fácilmente. De esta forma podrás saber si el iPhone que vas a comprar está o no bloqueado por iCloud. Tan solo deberás solicitar el e-mail del dispositivo y en apenas 5 minutos sabrás si debes o no comprarlo.